El próximo 27 y 28 de noviembre vuelve la gran recogida de alimentos. Ahora tu ayuda es más necesaria que nunca. Nuestra solidaridad alcanzará a los que más lo necesitan. Ahora eres imprescindible. Tu apoyo es esencial. Participa en la gran recogida de alimentos el 27 y 28 de noviembre. Y recuerda que el hambre sigue ahí.